Y ya regresamos a su programa, buenos días, estamos con invitado de lujo, Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias, aquí, pues observando el arte de esta exposición, hay cosas muy interesantes y sobre todo, todas tienen precio para que vengan y compren algo. Oye, hemos visto que Cultura se ha encargado de incentivar y de motivar a artistas laguneros porque sabemos cómo se le ha dado juego y se ha buscado la manera de apoyar al artista en sí de la región. Hemos visto cómo se hacen presentaciones, cómo se hacen trabajos y esto es una muestra de que en verdad se puede y que el artista lagunero tiene la capacidad para poder demostrarte que es un trabajo increíble. Sí, yo siempre lo he dicho, Torreón y La Laguna tienen un talento enorme, tenemos muchos exponentes en muchas de las artes fuera de la ciudad, por mencionar a los más destacados está Raúl Méndez en el cine, Carlos Velázquez en la literatura, hay gente que aquí está en Torreón pero que ya está trabajando hacia afuera como Román Eguía, como Guillermo Colmenero, por mencionar algunos, ¿no? Bueno, ahí se me pasan también, hay varias mujeres también que están generando actividad en el área artística y cultura del Pato Zafa, en el área del cine también, o sea, hay muchos que, bueno, pues le han apostado también a estar fuera, pero aquí en la ciudad tenemos bastantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está Itzea Fernández, por acá ya de qué lado de los más jóvenes este cuizón y esto en el arte visual, creo que, digo, lo mencionábamos el otro día, creo que es importante que nos demos cuenta del talento que tenemos acá. Por un lado para estos espacios, sirven precisamente para conocerlos, esa es una de las partes del proceso, otra parte es, como decía hace ratito, pues buscar consumir de este talento porque al final del día solo de esa manera es como el artista empieza a dedicarse más al trabajo y a seguir puliendo su discurso artístico, entonces yo creo que es una, es solo cuestión de tiempo y creo que es importante porque el trabajo que hace el artista nos ayuda a apreciar mejor lo que está sucediendo aquí en la región y en ese sentido empezamos a generar, yo creo, un círculo virtuoso, empezamos a estar más seguros de nosotros mismos, nos damos cuenta que hay talento, nos damos cuenta que sí se puede, nos damos cuenta de muchas cosas y eso va generando muchas acciones residuales, una de las importantes que luego no se toma en cuenta es el tema de la economía, pues al final del día esto, el hacer un cuadro no nomás es ponerse a pintar, no digo, requiere un trabajo intelectual, pero eso representa que compraste pinturas, que compraste un lenzo, que compraste un marco, le diste trabajo al carpintero, le diste trabajo al de la tienda y luego si lo vendes esa persona va a ayudar a que se siga haciendo una bolita de nieve, que pues eso va generando también un impacto económico. Sabemos perfectamente que el hecho de que se presenten ese tipo de trabajos, ahora si es una capirotada, de cierta manera, de todo un poquito, cómo englobarlos y que salga también así como se presenta el día de hoy. Mira, yo creo que aquí lo que vemos es todo es arte plástico de alguna manera, hay pinturas, por ahí fotografías, hay algunas esculturas, entonces son una rama del arte, bueno, faltan otras cosas como la música, el teatro, etcétera, pero bueno, creo que es como parte también de este proceso, empieza a haber más artistas, empieza a generarse más dinámica, empieza a generarse más comunidad y entonces de pronto se da la necesidad o se da el que suceda en actividades como esta, encuentros de artistas que englobados o en coordinación, que en este caso con los hoteles, pues bueno, generan otra dinámica. Ahí está la invitación, ahora sí, y pues ahora sí, ya estamos a casi finalizar el año y todavía vemos que Cultura ahí siga y sigue. Sí, eso es todo. Y todavía faltan cosas, por ahí todavía hoy estamos platicando algunos proyectos, creo que mientras haya tiempo y haya esta iniciativa de generar trabajo en equipo y generar proyectos en colaboración, pues nos puede ayudar, porque bien yo lo decía mucho, yo lo decía al principio, o sea, de pronto tenemos que, pues el poquito presupuesto o mucho presupuesto que se tenga, si de pronto nos sumamos entre varios, pues ese presupuesto se va a triplicar, cuatruplicar y se pueden al mismo tiempo generar en vez de una acción, tres, cuatro acciones. Entonces, en ese sentido creo que el trabajo que se ha hecho a lo largo del año ha servido para justo empezar a recoger todavía a finales de este año una serie de frutos que espero que el año que entra sigamos sembrando y sigamos recogiendo y se genere este, ahora sí que otro círculo virtuoso para de pronto, pues poner a Torreón en el mapa del arte y la cultura a nivel, primero estatal, a nivel regional, a nivel nacional y bueno, esperemos que también a nivel internacional. ¿La invitación? Entonces, eso es mucho, gracias por acompañarnos el día de hoy, Alias. Y seguimos en su programa, obviamente, buenos días, no le cambie. ¡Gracias!